En contra de Milley Nueva, nueva conspiración en contra de Milley Deportistas olímpicos y Daddy Brieva detrás del falso premio en Praga No, ¿Cómo? ¿Daddy Brieva? ¿Qué? Deportistas olímpicos y Daddy Brieva detrás del falso premio No, es nuestro amigo no, eh ¿Daddy amigo nuestro o qué Daddy? Esta semana hubo un hecho que muchos denominaron papelón Así lo llamaron Nuestro presidente Milley recibió un importante premio en la República Checa El propio Javo tiene posteado aún en su Instagram el diploma que recibió ahí Claro, el diploma no se ve muy bien realmente No parece así como un diploma Bien hecho, digamos Pero puede ser un importante premio con malos diseñadores gráficos Podría ser Capaz no hay en Praga buenos diseñadores Por ahí, por ahí, ¿Eh? ¿Por qué no? La verdad no lo había pensado Pero no fue así, no fue así Y el propio Instituto Liberal salió a aclarar que las personas que le dieron el premio a nuestro presidente No tienen nada que ver con ello Y que lisa y llanamente el premio no es verdad Así lo dice en la primera línea del comunicado El premio que le entregaron no es verdad ¿Por qué dice Javier Milleyo? Eh, porque está escrito en checo Si se llama Milley, ponele Milley No, pero se traduce todo Hasta los apellidos se traduce Liberalni, Liberalni, Institut Javier Milleyo Bueno, fue efectivamente un papelón, Gerardo No, 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 no No es raro, aparte, que le pase algo así a los número uno Los que tienen memoria Fue... Hace poco, el cumpleaños, ayer, en el cumpleaños de Michael Jackson ¿Ah, sí? Eh, sí Porque ya no está entre nosotros Pero a Michael Jackson le pasó esto De entregarle un paso premio Ya le había pasado a Michael Jackson en los MTV del 2002 Recuerdémoslo Los más vergonzosos en la carrera de Michael Jackson Ocurrieron los MTV Video Music Awards del año 2002 Britney Spears subió al escenario felicitando a Michael Jackson por su cumpleaños Y agregó lo siguiente Lo considero el artista del milenio Palabras que generarían una confusión en Michael Michael Jackson entró en escena El rey del pop se acercó a su pastel de cumpleaños Y tomó un decorado del pastel que simulaba un premio Él creía que estaba siendo premiado como el mejor artista del milenio Acto seguido, empezó a dar un discurso agradeciendo a todos sus seres queridos Y diciendo que jamás imaginó que llegaría a recibir un premio de esta magnitud Este momento sería parodiado en todas partes Y Michael Jackson se convertiría en el centro de burlas Algunos teorizan que esta humillación fue planeada ¡Humillación planeada! Le dijeron a Michael Jackson que recibiría ese premio Pero el verdadero plan era ridiculizarlo Según cuenta el maquillista del cantante Podemos ver, humillación planeada Le pasa a los mejores, Javo Así que tranquilo Pero vamos a analizar Esto me está dando mucho miedo Es obvio que si te dicen que te van a dar un premio en un instituto de la República Checa Vos vas por más que estés tapado de laburo acá en tu presencia Pero no lo podés hacer por Zoom No Hay que ir a Praga También que es lindo Praga Me te dicen que hay checos que te quieren dar un premio Volve para allá Volve para allá A tirarme arriba de los checos Vamos de a poco Porque si no, no nos vamos a entender ¿Quién le hizo esta cama a Javier Milay para hacerlo viajar a República Checa a recibir un premio falso? ¿Quién? Vamos con la primera pista ¿Quién es el escritor más famoso de la República Checa? ¿Qué sé yo? Ni idea Franz Kafka Kafka, Kafka Franz Kafka es el escritor más famoso de la República Checa Cuyo libro más famoso es La Metamorfosis La Metamorfosis ¿En qué se transforma Gregorio Samsa? En una cucaracha ¿Cómo le dicen a los kirchneristas? Dejate de joder ¿Qué tiene que ver? ¡Ay, cucas! Muy forzado No, no, no Muy forzado Los cucachecos Los famosos cucachecos No lo puedo creer Pero hay más, Checo Lo está diciendo en serio ¿Qué Checo cuestionó a Milay en el último tiempo? ¿Qué Checo? ¿Qué Checo? Eh, Cozo ¿Cómo se llama? El jugador de la selección de volei argentino Luciano de Checo Pero no tiene nada que ver con República Checa Vean lo que dijo de Checo hace unos días Espero responder con mucha autocrítica y sinceridad De Checo Nosotros no Pero no es Checo No somos ni los más privilegiados ni los menos, obviamente Es de Checo Yo personalmente, como mucho, mi compañero Es padre, es hijo de Checo Pero no tiene nada que ver con República Checa De Checo Eh, invertimos en el día a día Se queja porque no hay plata Millones y millones de pesos cada uno Para hoy representar a la selección argentina Claro Facundo Rizón y selecciones nacionales En conjunto con Enar Y otras de sponsor Eh, hacen que nosotros podamos competir Que podamos estar a buen nivel Y poder viajar Oh, deportista olímpico contra Milay Pero atención No, no puede No, no, no Hay más No, aquí va a haber más No hay nada ¿Qué otra famosa deportista olímpica Criticó a Milay en las últimas semanas? ¿La Peque? ¿La Peque Pareto? Paula Pareto Efectivamente Ahí dice Tomé la denunciación de renunciar a mi beca Para aportar algo Es insostenible Cuando sos atleta te exigen cada vez más Y te dan cada vez menos Ella renunció porque bajaron las plazas De la selección de judo De 18 a 8 ¿Y qué tiene que ver esto con el premio? Pareto Pareto ¿Qué tiene? Pareto Pareto Ah, el coso Ese apellido me suena ¿Quién es Pareto? En Praga Javier Milay A recibir este importante premio Habló Que también podría recibir otro importante premio Que es el Nobel de Economía Sí Por rebatir una teoría Sí Escuchemos a Javier Milay Con mi jefe de asesores El doctor Demian Reidel La optimalización Estamos reescribiendo Gran parte de la teoría económica Para poder Derivar optimalidad de Pareto Tanto estática como intertemporal ¿Pero qué tiene que ver la Peque? Teniendo funciones de producción No convexas No convexas Pareto 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 Dice que le van a dar el premio Nobel Por rebatir la teoría de un hombre llamado Pareto Que inventó la optimalidad de Pareto ¿Y qué tiene que ver con la Peque? Obvio Se llaman igual porque es casualidad ¿Qué tiene que ver? Pero hay apellidos que son No está clarísimo ¿Por qué estos deportistas olímpicos Inventaron este falso premio Para hacerlo quedar mal a Milay? ¿Por qué lo quieren salvar a Pareto? No, no, no A mí es un montón Mentira Para mí está muy forzado ¿Y Daddy Brieva? Preguntarán ustedes Tiene que ver Daddy ¿Dónde entra en esto? ¿Dónde entra? Entra en toda Daddy Pobre ¿Cuándo fue quizás el momento Un beso grande Lo queremos mucho ¿Cuál fue quizás el momento Más recordado de Pareto en la televisión? Ah, cuando lo... Fue en el programa de Susana Jiménez Y pasó lo siguiente Yo te vengo a afanar la tarde Pareto con Miguel del Cel Soy un negro que te viene a tocar un pecho Ay, por Dios Bueno, dale A ver Y Paula Pareto Le hace una toma y saca ¡Uf! Lo mató Me había olvidado que era tan violenta Violentísima Paula Pareto en contra de Miguel del Cel Y si estás en contra de Miguel del Cel No, no, no ¿A favor de quién estás? Ah, es verdad Si estás en contra de él Pero ya es un amigo de vuelta No más preguntas, su señoría Está claro No se hagan los giles Los estamos viendo Los estamos mirando No se pasen de la raya Porque no No pasarán Gerardo de Lelici En Maldita Suerte Maldita Suerte Maldita Suerte Tres horas haciendo cosas raras